Y para hacerlas, bueno, para despedir un poco este webinar y traernos unas conclusiones, os voy a dejar con mi compañera Silvia Rodríguez Bermejo, es la jefa de área de protección de patrimonio y programas culturales europeos de la subdirección que ha organizado este webinar, la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, que como comentaba María Agúndez, nuestra subdirectora, pues es la tercera edición y esperamos que el año que viene haya una cuarta y que os haya gustado esta y que podamos contar con todos vosotros y vosotras el año que viene y algunas personas más que se apunten. Así que nada, Silvia, para terminar te dejo con la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por haber asistido a este webinar que hemos organizado para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, muchísimas gracias a los asistentes, pero también a las ponentes, sin quienes este webinar no habría sido posible, han participado de forma desinteresada para que pudiéramos construir esta jornada. No me habéis visto en pantalla, pero he estado aquí, al lado, durante todas las presentaciones y las he disfrutado muchísimo porque de hecho creo que han sido todas muy interesantes y que nos han ayudado a enriquecer nuestros conocimientos en el ámbito de la igualdad y de la situación de la mujer, pero además también a esclarecer determinadas situaciones, a esclarecer, por ejemplo, por qué hemos llegado hasta este punto de desigualdad. Y en ese sentido ha sido muy interesante la intervención de Sara González Cambeiro, que nos ha explicado que el machismo está documentado desde hace 4.000 años, sobre todo en las sociedades judio-cristianas, y que sin duda para la mujer el hecho de dar a luz y de tener que ocuparse de la crianza de los hijos implicó automáticamente quedar relegada al ámbito del hogar, del interior, de la invisibilidad, y de hecho nunca se le ha reconocido esa labor sin la que nos habríamos extinguido y tampoco se han reconocido todos los oficios que ha desarrollado detrás de la puerta. Nunca se reconoció como una división del trabajo, sino simplemente como una labor sin importancia y que además significaba que la mujer no servía para otra cosa. La mujer, de hecho, se ha erigido en la gran transmisora del patrimonio cultural inmaterial y eso es muy importante porque ha sido la mujer la que ha contado los cuentos, la que ha transmitido los conocimientos, la que ha transmitido los juegos a los hijos y en ese sentido ha sido una grandísima conservadora del patrimonio cultural inmaterial. Enlazo con la ponencia de María Asunción Millán de Fademur, que ella nos ha explicado cómo las mujeres rurales viven muy preocupadas por mantener su entorno natural y su patrimonio limpios y vivos y que además la sostenibilidad a la que ahora le hemos puesto nombre ha sido siempre el eje de su comportamiento, de generación en generación. Ellas saben hacer jabón, saben hacer encaje, saben hacer artesanía y conocen, como ya os he dicho, las leyendas y son grandísimas transmisoras. Además, Fademur lucha de forma permanente para evitar el vaciado de los pueblos y tienen muchísimas reivindicaciones porque el mundo rural es un mundo en el que la mujer difícilmente encuentra empleo o puede ser independiente y en el que además hay muchísima violencia de género y hay un número importantísimo de víctimas de violencia de género en el mundo rural. En ese sentido, ha sido muy bonito lo que nos ha contado Giovanna de Calderón, que nos ha hablado de ese personaje tan increíble, Francesca Pedraza, que denunció a su marido hace 400 años y que consiguió no solo una orden de alejamiento, sino que le devolvieran la dote. Ojalá hubiéramos seguido por esos derroteros. Y también nos ha hablado de Elena E. Céspedes, que fue la primera mujer que se vistió de hombre y que además en 1585, nada más y nada menos, se casó con otra mujer. Giovanna de Calderón nos ha contado que hace ya muchos siglos que ha habido mujeres convencidas de que el cerebro no tiene sexo y de que al final las diferencias vienen de la educación. Y eso es algo de lo que nosotras, mujeres, debemos estar convencidas porque será la manera de que podamos imponernos en ese sentido y conseguir por fin ocupar nuestro sitio. ¿Qué más cosas hemos aprendido? Pues, por ejemplo, que las mujeres en las artes visuales nunca han ocupado su puesto y siguen teniendo muchísimas dificultades. Elvira Rilova nos ha contado, por ejemplo, que siendo un 70% las alumnas de la Universidad de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes, sin embargo, siguen teniendo muchísimos problemas para poder acceder a las ferias, para estar presentes en ferias, vender su obra, etc. Y lo mismo Inés Novela en el campo de la arquitectura. De hecho, a pesar de que se está feminizando la profesión y cada vez hay más mujeres que estudian arquitectura, estas mujeres sufren un techo de cristal permanente por no poder ocupar puestos de responsabilidad, no estar bien remuneradas. La crisis ha llevado, como nos ha contado Inés, a que muchas mujeres autónomas hayan llegado a cobrar hasta menos de 15.000 euros en un año y, por lo tanto, que sus pensiones sean irrisorias, etc. Y, por supuesto, grandes profesoras e investigadoras anuladas o invisibilizadas y, bueno, el lastre que se sufre en todos los ámbitos, que es el del acoso a la mujer, que, desgraciadamente, en un momento determinado se convirtió en algo habitual. Y lo mismo ha ocurrido refiriéndome a esa minoría de mujeres en el ámbito de la arqueología subacuática. Ruth J. Lee nos ha explicado que, bueno, es una disciplina relativamente nueva, pero que realmente la presencia de la mujer en el entorno marítimo es muy pequeña. En los cuerpos de seguridad subacuáticos no hay ninguna mujer, aunque nos ha presentado hoy a una entrenadora estos cuerpos. Y en las excavaciones de arqueología subacuática hay muy pocas mujeres. Hay más en el ámbito de la conservación. Es decir, siempre nos volvemos a ir a ese espacio cerrado más que al visible o al que parece que requiere más reconocimiento, que es el de la excavación. Es como el ámbito más apasionante. Nos ha hablado de unas palabras que dijo Carmen Portilla, que son muy bonitas, creo, para todas, para recordar que son que la constancia, la tenacidad y el sentimiento de formar parte de un equipo al final lo que nos hace ocupar nuestro lugar y olvidarnos un poco de lo que puedan pensar sobre nuestras capacidades. ¿Qué más tenemos? Tengo tantas notas tomadas. Bueno, por supuesto, Elisa García Prieto, que acaba de contarnos la actividad de la Subdirección General de Archivos Estatales, nos ha abierto otro ámbito muy interesante, porque a principios del siglo XX realmente la presencia de la mujer investigadora en archivos era puramente testimonial y ahora pues cada vez va aumentando más esa presencia, afortunadamente, y en este sentido la Subdirección General de Archivos está haciendo una investigación, un proyecto de investigación muy muy interesante, porque está estudiando esas figuras, esas mujeres que han sido invisibilizadas en el pasado, y hay dos que destacan, que son Asunción del Val y Enriqueta Ors, investigadoras, pioneras, que formaron parte del grupo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, y bueno, además, la Subdirección General de Archivos Estatales cuenta con un micrositio para poder buscar la obra de estas archiveras, y esto, bueno, todo esto conlleva que se refuercen las líneas historiográficas referidas a la igualdad, bueno, y al ámbito del género. Y, por supuesto, nuestra compañera Sara Rivera, la Subdirección General de Museos Estatales, nos ha explicado cómo los museos se sienten muy comprometidos con todo esto y hacen muchísimas actividades que implican una nueva relectura de esas colecciones, nuevos relatos, recuperan la memoria de las mujeres invisibilizadas, luchan contra los estereotipos, etc. Hay actividades como Patrimonio Femenino, que se hizo ya hace muchos años, pero que todavía se puede ver porque sigue colgado en la web, y festivales como el de ellas crean, pues permiten que las mujeres creadoras tengan su lugar al menos una vez al año. En definitiva, bueno, pues creo que ha sido una jornada muy enriquecedora para todas y todos. Somos conscientes de que la igualdad en general, y la igualdad de género en particular, es un principio esencial en todos los ámbitos de la vida y, por lo tanto, una cuestión profundamente transversal que afecta muchísimo a la cultura, porque de hecho somos cultura. Es nuestra capacidad cultural simbólica la que nos diferencia de las demás especies que ocupan nuestro planeta, con las que compartimos territorio. Y nos ha contado Germana de Calderón que María Zambrano decía que la cultura es el despertar del hombre y de la mujer, por lo tanto, al final, es lo que nos hace persona. Además, nuestra ley de patrimonio dice algo muy bonito, dice que todas las labores de difusión del patrimonio, de protección del patrimonio, carecen de sentido si ese patrimonio no es accesible cada vez a un mayor número de personas, porque el acceso al patrimonio es acceso a la cultura, y el acceso a la cultura es camino directo a la libertad de los pueblos. Y esa libertad implica igualdad, porque sin igualdad no somos libres. Por lo tanto, será nuestro patrimonio, puede ser nuestro patrimonio y nuestra cultura los que nos permitan encontrar nuestro sitio. Es sabido, además, que la educación patrimonial puede ser un importantísimo motor para conocer al otro y para respetar al otro. Y, por lo tanto, el patrimonio puede ser un instrumento magnífico para llegar a la cohesión social y para ayudarnos a comprendernos y a respetarnos. Se nos ocurrió organizar este webinar por varias razones. La primera para haceros comprender, o la segunda, porque la primera era para incidir en lo importante que es la igualdad entre hombres y mujeres, pero en segundo término nos parecía también interesante que se descubriera, porque no todos los ámbitos se sabe que el patrimonio ya no es solo el concepto de patrimonio decimonónico de monumento. Nuestro patrimonio cultural es todo. Es nuestro patrimonio inmaterial, nuestro patrimonio material, nuestra arqueología subacuática, incluso nuestros corros esparteros. Y, en ese sentido, por eso nos pareció bonito incluir presentaciones de mujeres en distintos ámbitos del patrimonio para combinar esa defensa de la igualdad con esa difusión de que el patrimonio es todo. Bueno, no me extiendo más, queda mucho por hacer, pero creo que vamos por buen camino y espero que con nuestras actividades podamos poner nuestro granito de arena para que la igualdad sea cada vez más real y efectiva. Muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto.